y bueno gente estamos acá en la... en la última y... WTF que onda con este lag? dale portaro, saluda portaro AY LA NEGRA, LOS CAPA LOS BAG bueno, me quedo re jugando con Natale pero me he chocado la pipa bueno, vamos a... vamos a sacar el Team Forte 2, debe ser que no estás acostumbrado a tener 3 megas de internet, pibe si, me bajaron el internet ah, yo tengo 3 megas y él también, bueno, pero ahora si hay lag eh, ahí está, ah, lag ah, que hice, para que voy a desactivar estas voces copadas no la había desactivado todavía, pero tuvo si la desactivé, pero, no sé, se volvieron a activar mágicamente ay, ya tengo lag cuadrado, digo cuadrado, 4 ah, pará, pausar el coso... debe ser porque vos sos el host de la llamada y... como... ah, no, ahí te veo, ahí te veo, vamos ve, mira, mira, mira ve, 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 ve hay, hay lag de la puta madre ok, ahí una vez cuadrado y listo cuadrado, ¿qué tengo que decir 4 con el cuadrado? killing spree muerto, muerto ahí, perfecto mira, ya maté a uno, maté a uno va muy bien pero hay un lag? o sea, ¿por qué mierda entramos a Leningrado? por que Leningrado? porque aguante Leningrado, pero el tema es que es una... la concha del pato, ¿por qué ahí será...? no sé, se va a ver bugueado piu, piu ¿qué onda hay gente flotando? hay un lag, ya fue yo y este servidor asqueroso ¿qué servidor asqueroso? el mejor de Argentina, pero ahora hay lag, así que... así que vamos a otro vamos a este ¿por qué? ¿por qué lo tengo en favoritos? ojalá... no, justo, justo solo hay un espacio pues está bien vamos a... coso cortamos hasta que encontremos un buen server y gente, acá hemos vuelto o volvido así en idioma portaro volvimos acá a... bueno, volvimos acá hemos volvido perras morí, morí, morí ahora tenemos envidia a manado de naranja sí, encontramos un server bueno uy, perfecto, maté a uno morite, morite, acá estás, hola hola, hola, ¿todo bien? ay, que denegro te quise matar con la Terminator, pero... o sea, con la... con la Terminator, escucha con la Terminator, pero no llegué bueno, y miren, tengo el sartén porque nos compramos tanto portaro como yo nos compramos el effort del 2 uuuh, como lo maté nosotros somos free to play pero Naruto es novato y yo no no sé bueno, novato... él es pro yo ya comenté en todos los videos con su pro pro exactamente no tengo casi 200 dudas jugadas lo que un montón les pueden parecer uuuh, cuánto es un vicio este tipo pero un montón de mis amigos tienen 1500 horas jugadas yo el juego que más horas tengo jugadas es Payday con 150 horas yo el juego que más tengo jugadas son... cosas Fortress 2 con 189 después Payday con 90 este... Borderlands con 40 este... Borderlands con 40 GaryMod con... 16 o sea, me parece que ni tengo 30 con Borderlands o sea, que es lag pete uy, lo que dicen acá yo voy a hacer scout porque me gusta moverme rápido porque si no el gameplay se hace... aburrido o está bien, vamos, vamos uuuh, como lo maté uuuh, como lo maté uuuh, si eso cada vez que mató a alguien uy, ahí estás, ahí estás vení que te mato la sopa, la sopa, la sopa ay amo esa sopita que te regenera todo uy, tengo un lag el Aupa Cabezas el Aupa Cabezas esta polémica cabellosa de rojo está prohibida ah, yo... yo lo tengo ese y decí... 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 decí los nombres en inglés por favor que parecer repete diciéndolos en español el Aupa Cabezas el Aupa Cabezas maldita sea wey, dale vamos somos team el otro día vendí una... una botella bueno, la botella no, el otro día vendí un... ¿cómo se llama? un bate con cuentarrachas que conseguí ah... así gente, si alguien ve este video yo reconozco tipo una botella strange cuentarrachas que la estoy vendiendo a un refinado de medio en serio? yo y yo... yo ve es una botella strange con killstreak y me acaban de mandar TRADE, así que me parece que se van a tener que joder, eh te acaban de mandar qué? TRADE trae? de que no, yo vendí mi bate mi bate de este copado y me buce la sartén y... y lo conseguí por... por torres de refinado puta madre uuuh, está bien estamos en la última parte esta parte de la... WTF? no sabía que había ese efecto tan copado de que estamos acá en la última parte vamos a la Dormecedor de Sydney uuuuh mirá, acá hay otro que usa la Dormecedor de Sydney a ver a ver y... dónde está, dónde está, dónde están estamos campeando vay, vamos con el Kukri nunca me sale el nombre de este coso vos tenés el Adormecedor de Sydney vamos a ir cambiando cada vez que es una vez no, no, el AWP aguante el Adormecedor de Sydney es para petes no es para petes para él, todo lo que no usa él es para petes no, es que hay armas que realmente son para petes es para lo que no saben ser headshots y yo no sé hacer headshots y bueno, tenés que aprender me da igual es buenísimo porque te da fracfunhaku o algo así se llama ¿cómo se llama? ¿vos que sabés? jarate jarate, ¿no era fracfunhaku o algo así? fracfunfu se dice en español pero se dice jarate en realidad va a usar el mariposa wow, como lo maté con el mariposa uy, me mató the black trickstaber what the fuck matalo con flores ya fue, nosotros vamos a hacer toda la partida con Hout porque somos re pros, somos re geniales wey, wey gente, este es el último estos van a ser los últimos saludos un saludo, y encima no se ve muy bien a quien saludar un saludo para el pelotudo este que me está mirando del autoespero, seguro otro saludo para cosas que no me acuerdo de los nombres de los suscriptores wey, ya fue, cuando me acuerde mientras me voy acordando voy ahí saludando me gustaba ahí Portaro ah no, como no te escuchaba what the fuck, quién es este vos mira esto, mira esto, no nada, mira, mira mira Portaro, nos están insultando un cosa para el engineer nos están insultando, mira vos sos, vos sos red este, ah van acá, van acá, que tengo que ir al email ah, confirmamos ven y seguime, ven y email.com dale ingrid, dale minecraft te llamas hay, hay una publicación de que hay un tío hay un go puto feo así, dice que publicación bolivia argentina goku hijo de puta no están, no están a nosotros que somos argentinos uy 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 yo creo que somos argentinos vamos a llamar intercambio y, a ver sigue a cajeta 777 willy, no para, por que sigue la viguita 777 no, 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 me pide que el twitter me recomienda sigue a vejeta 4033 willyreps y y chabón el otro día estaba el otro día pensé en vos yo siempre cuando estoy aburrido veo a los haters que putean a vegeta en los videos y y entonces y yo nunca lo respondo solo me gusta ver así el bardo que arma la gente y entonces entonces había un chabón que decía y muy buena gente y muy buenas a todos guapisimos soy vergueta 666 y vengo haciendo lo mismo todos los videos y todo el mundo abajo le pone hola vergueta 666 hola vergueta 666 todo bien que estas haciendo un escopetazo un heavy le quedaba 6 de vida boludo mori tu publicación veni veni vamos a ver esta publicación que hice tu publicación volvió argentino a goku te acabo de dar un cosmético pero gratis ahí esta uy 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 me viene medio mundo esta el mundo en mi contra veni 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 a la torre pero no me mates a mi que te hice yo dale eu chabón nos tenemos que ver osea es una mucha que no lo vemos dale donde estas ok ok te quiero te quiero hacer daño dale dejá de romper la bola después acepto el trade veni dale veni mira seguime mirá mirá lo que dice acá veni segui che tengo me acaban de dar un coso un cosmético por el coso por la botella que aunque valga menos que la botella esa saliga porque esa botella me la cambio un boludo que no se dio cuenta que era strange y cuenta rachas y me la cambio por un arma normal dale veni chabón asi que salí ganando por un monton veni veni no estas pero dale estoy aca en la torrecita esta copada ah creo que ahi te acaban de matar no si 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 mirá la publicación que hay lo de tu publicación volvió argentino a goku ese spray lo tendrian que banear porque este es un servo argentino cierto ese que? uy 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 tu publicación volvió argentino a goku mirá la que hay al lado ah lo que te gusta a vos por taro si viste viste lo que hay arriba de eso donde? arriba de no dale Ingrid dale eh como hacen para poner eso? es el spray como el spray? el spray? mira oh copado uy yo necesito ponerlo no lo puedo cambiar porque spray como haces para poner cosas? yo no se estoy preguntando así la gente de paso sabe es con la T y en las opciones tenes que darle ahí a a multijugador importar aerosol y ahí elegís en un gozo de tu computadora y elegés 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 PRÉNDEME LA BOTELLA CERRÁME EL AIRE SI SPRAYS me acabo un segundo comer una paja ah pará chabón basta cambiaron cambiaron de lugar el coso cambiaron de lugar el spray que negros aguafiestas dale Ingrid dale mierda a ver yo quiero ver los sprays ejee sprays vengo acá PRÉNDEME LA VENTANA CÉRRÁMELA hagan silencio eh mi portada aerosol va esto me da igual acá uy pero la p*** madre ah auxilio ay perfecto vamo 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 con la pistola somos negros pistoleros cuidado dale yo quiero llegar arriba de la torre tu publicación por el argentino vamo 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 si estamos arriba somos pro mago con miami brother no me muero ah me hice mierda cuidado dale dale tenemos que concentrarnos en tomar los puntos cortado cortado uy que c*** uy cuidado cuidado moriste pero la p*** madre cuantos te hicieron bien en la vida que le dejé bueno está bien dale terminamos esta partida y me tengo que ir acordando el nombre de los negros que tengo que saludar ay dale che hacerme acordar el nombre de algún suscriptor mío sí sí yo mandame saludos es cierto otro saludo para best killer best killer best killer que me está mirando seguro también ah sí este es un pelotudo es un pelotudo es un pelotudo capo es un pelotudo hay un pelotudo eh y hay un pelotudo hay un pelotudo hay un pelotudo ¿no? hay un pelotudo fue el tipo 3 y elegí el topo hasta que la condición de oro es mucho mejor el tema si el pato también está bueno pero un por ciento de vida si se un médico o no lo que ya una de vida no un por ciento no se mide un porcentaje la vida acá como estos cositos que te dan vida estos cositos que dan vida solo los peores niños que es lo que es es un crimen no es encima pusieron adelante nuestra fortaleza un negro hace como diciendo somos racistas vamos con soy lo que más odias en el juego que soy que soy un negro la madre que son invulnerables son vamos a ir con heavy y lo bueno es que me parece que hay responde instantáneo, hay responde instantáneo? creo que si, 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 no me fijé toda la partida, es lo que más me tengo que fijé, no me fijé viste, dale que te estoy dando, me hago con miami brother, brother bonita, dale, bonita, bonita no se mueren que? este server es argentino? es argentino este server? uy, pero es que este es portero, es un pelotudo, no me habla más pistola mexica donde estas, donde estas? hola, hola donde estas? dale ingrid, dale, hola, hola ingrid, hola hola ingrid, hola, prendeme la ventana Te rompo el orto Me rompo la bola Mirá, acá está mi querido Cuidado, cuidado, cuidado Vení, con curación Yo le doy curación a todo el mundo Soy como el médico del EVOLV ¿Vos tenés el EVOLV? Compratelo, chabón Son 60 dólares Y bueno No tengo plata, chabón Como para comprarlo O sea, superlo todo vos Bueno, o sea Hay multijugador Vamos acá a importar el sol Uy, la puta madre ¿Quién me mato? Hot Uy, pero cago, me parece que estoy tocando cualquier cosa Abrir Me parece que re toqué cualquiera Ya fue No lo usamos, lo hacemos en el próximo gameplay Y wey, estamos por terminar acá el especial 50 videos Y eso Somos pro Vamos, vamos, vamos Uy, cuidado, cuidado Frikes, soy Pyro Vamos, vamos, que se hace Vamos, que termino la partida Igual van a ganar los demás si termino la partida ahora Eh, el hacha del E4D2 El hacha del E4D2 Uy, lo maté, lo maté yo No cuenta Eres un criminal Evo, no tenés nada para intercambiarme acá en el Team Fortress Uy, uy, uy Un Spy, un Spy, un Spy Ah, ah, ah Un Spy Me cago Ah, no quiero comprar Quiero comprar un Hat ¿Qué? Que me quiero comprar un Hat Un Hat man Siga nuestro grupo de Steam y de Facebook Ni loco lo sigo Un server malísimo, marre El mejor server que hay es Lemicrado Vamos a matar Lemicrado Saben Ya, por la gorra Mi querida gorra de Helis Vamos con Spy Vamos a hacer Spy Y vamos a disfrazarnos de Spy Es Lemicrado Es Spy Ah, pará Pero si Pero si no va acá De acá Uy, mira, hay un chavo que también lleva a la embajadora como yo No, 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 no Aguante la embajadora Ah, está Tiene un juego Si Uy, como lo maté Lo maté de un Headshot Aguante la embajadora Ah, me mató Joder, ¿cuál era la otra pistola que vos decías que era buenísima? Este, el ejecutor que es la que tengo yo, pero es mejor la embajadora Si te digo la verdad Justo tuve la suerte de que a mi me tocara la embajadora como primer arma Después tengo otra de que se llama la grabadora burocrática De que también siento que es muy buena, de que hace de que coso Imaginate que si vos destruís una construcción, destruís todas las construcciones que hay Que hay nada ¿Qué? Nada 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 ¿No tenés nada para el engineer? Así me lo das y lo intercambio Tengo eso, pero ahora lo estoy por cambiar Confirmar contenido ¿Por qué lo cambias? ¿Por qué lo estás cambiando? Deciden por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Portaro responda ¿Qué? Portaro responda Para comprarme otra cosa Portaro está... ¿Por qué intercambias conmigo? O sea, intercambia ¿Por qué intercambio? Confirmar Pero bueno, dámelo así, yo lo puedo vender Ah, bien, encontré un arma No, si es mío, chavo, no jodas ¿Qué arma encontraste? ¿Qué arma encontraste? Uy, cómo le di un headshot Cómo le metí el headshot Encima se está moviendo Ah, el focata, tiene el focata Ah, me mató Tenía el focata Yo tengo el focata ese de jamón El focata de... De algo así se llamaba Pero no lo uso Diste... Diste... Headshot Headshot ¿Quieres uno para Engineer o para... No, para Engineer Este, Pyro A ver cuál es para Pyro Padre Pautix Paca Dale, dale, dale Eh, dale, chavón Centrate a la partida Después hay que intercambiar a toda la pija Ah, la puta madre A Michael Bat... Güey, está bien Hablemos cosas interesantes Dale, portaro Eh... Eh... Decí una... Algunas cosas de tus preguntas, boludas ¿Qué? Decí alguna de tus cosas de tus preguntas, boludas Que le tenemos que poner a la partida Alguna cosa de tus preguntas, boludas Este... Pyro is mental only Pero dale, chavón En serio, dejá de intercambiar Centrate en la partida Me estoy por comprar un hat No jodás Centrate en la partida O te quiqueo Ah, qué ¿Qué decía? Yo sé Cerrar ventana Hotmail Confirmar Ahí me compró un hat Que está buenísima No, dale, rápido, rápido Antes de que venga No La puta madre No, dale, antes de que venga No, te quería Pero dale, chavón O sea En especial se aporta videos Para los que les gusta Te aporta el video Va a quedar más aburrido Que la mierda Por tu culpa Ahí está Bien Bien, terminó Así que vamos aquí Quiero aportar Oh, sí Ah, mejor Joder, que era Chavón, no grabo nunca más con vos ¿Por qué, negro? Me estaba comprando un hat ¿Qué querés acá? ¿Que tire cuetes? Sí Tira cuetes Dale, voy a tirar un cuete Eso que ilumina el cielo Y que diga aportar Un pelotudo Y bueno, gente Acá va a terminar El especial 50 videos Este es un especial muy feliz Sin portaros Vamos a irnos a este juego Si nos vemos a portaros Ahí No, ¿por qué vas? No, nos jugamos Negro Ah, sos traposo ¿Traposo qué? Bueno, acá está Nuestro querido Ahí vamos a la tienda Mancoa A comprarnos cosas Arre que no tenemos nada Vamos a buscar cosas baratas Que Ya sé Vamos a comprar algo acá Mientras está todo el mundo No, no tengo un sorete No tengo nada Ay, bludo Por fin tengo un hat Buah Me da igual Está bien Y bueno, gente Espero que les haya gustado mucho Este especial 50 videos Acá llegamos al final Y eso Es que llegamos al final del video Realmente Muchísimas gracias Por todo el apoyo que nos dan Sé que no hay suscriptores Pero bueno También suscríbanse Al canal de Portaro Que lo dejo acá abajo En la descripción Sí Algún día Cuando llegue a los 50 suscriptores Vamos a hacer un especial Que voy a estar jugando Con mis suscriptores ¿No? Vamos a estar jugando No sé A Chotar Biden Dale Y bueno Vamos a ser entrenador Ah, la puta madre Probablemente Estemos jugando No sé Al Minecraft Al Minecraft Al Minecraft Probablemente estemos jugando A la tarde O alguna huevada de esa Cierto Nos hacemos así Un server recopado Y bueno Y bueno gente Acá llegamos al final De este copado especial Duró como una hora Por lo menos Y bueno gente Un saludo Salud a Portaro Chau negros Chau gente Muchísimas gracias